Uy, que siento ¿Pero cómo que lo siento? ¡Eh, eh! ¿Qué haces? ¿Qué haces? No le pegues ¿No ves que es más pequeña que tú? ¿Qué es más pequeña que yo? ¿Qué haces? Además, yo lo he visto todo y ya no he hecho nada ¡Que no me he hecho nada! Por favor, no me ayudes más Por favor